¿Qué onda chavos? Regresamos ya otra vez aquí, ya a punto, a punto de comenzar la primavera. Todavía nos falta poquito, pero no hay pretexto. Espero que este 14 de febrero no se me hayan alborotado tanto en cuestión de los chocolates, dulces y demás. Así que bueno, hay que prepararnos porque vienen ahora las vacaciones de Semana Santa. Nos vamos a ir a la alberca, ponernos un traje de baño y ¿qué más? Luciendo una espectacular figura. Entonces hoy vamos a tener una rutina súper padre, es algo que a mí me encanta, es hombro y trabajar algo de bíceps. Después acuérdense, escríbanos en los comentarios de Zona Franca o en mis redes sociales, ¿qué tipo de ejercicio les gustaría que pusiéramos? Si quieren que trabajemos alguna zona en específico, ya sea abdomen, ya sea brazo, dudas, todo lo que tengan, escríbanos, o sea, de verdad, con confianza, los de Zona Franca no se enojen y ya me va a enojar. Así que vamos a empezar con una rutina de hombro y luego continuamos con bíceps, así que síganme. Hoy nos encontramos en el gimnasio extreme, entonces vamos a darle un ratito. Ok, seguimos, nuestro primer ejercicio va a ser elevación frontal con barra Z. Hay que agarrar un peso adecuado a nuestras posibilidades, siempre y cuando también hay que ponerle un poquito de nuestro esfuerzo. ¿En qué? No dejarnos porque sea muy suavecito o algo. Ojo, si vamos a hacer marcación, es poco peso y más repeticiones. Si vamos a hacer volumen, hacemos un peso más exigente, pero menos repeticiones, que sean de 10 a 12 repeticiones. Si es un peso mucho, muy exigente, 8 repeticiones o tratar de que el hombro llegue al fallo, que es al fallo donde literalmente ya no la podamos levantar, ¿ok? Entonces, nuestro primer ejercicio es, muchos dicen que es totalmente abierto, tiene que ser una posición de acuerdo a que es a la altura o a la medida de nuestros hombros. Totalmente recto, tomo la barra y es frente, y es a la altura de su frente y bajamos. Controlar el movimiento sin que sea muy rápido ni que sea demasiado lento. ¿Sale? En nuestro caso, si es poco peso, vamos a hacer 20 repeticiones. Ok, chavos, nuestro segundo ejercicio de hombro va a ser con mancuerna. Es extensión al frente con giro. ¿Cómo es? Subo en invertido y lo bajo en posición contraria, ¿ok? Igual, este es un poco más pesado, pero vamos a manipular un poco más el hombro. Con cuidado para no generar alguna lesión, ¿ok? Igual, hacemos de 4 a 3 repeticiones, dependiendo sea el caso del peso. Hacemos 4 de 15 o 3 de 20, dependiendo. Pero casi, casi por lo regular para poder marcar bien el hombro, yo recomiendo 4 de 15 repeticiones. Nuestro tercer ejercicio va a ser martillos frontal. ¿Cómo es? Agarramos igual nuestras mancuernas y vamos al frente señalando hacia nuestra oreja contraria. Acuérdense que una mano y la otra mano apenas cuenta como una. Luego me hacen trampa con que ya llevan 4 y no, ¿ok? De este vamos a hacer de la misma manera 4 series de 15 a 20 repeticiones. Este sí lo recomiendo porque no es tan, tan, tan pesado ni tan exigente. Ya sí le ponemos mucho peso, pero creo que lo podemos explotar un poquito más. Este ejercicio a mí me encanta porque realmente nos ayuda a partir el hombro. Ok, chavos, nuestro cuarto ejercicio es, vamos a trabajar hombro, pero es el posterior, ¿ok? ¿Qué ejercicio recomiendo para posteriores? Lo conocemos como es el inclinado o los famosos pájaros, ¿ok? Literal es, nos agachamos, la espalda bien derechita y levantamos los hombros. Es como si estuviera volando, literal, un pájaro. No hay que hacerlo tan rápido, hay que tener concentración en cuestión de los hombros y de los brazos. ¿Para qué? Para que se genere la tensión en el hombro posterior. Y aquí les recomiendo 4 series de 15 a 20 repeticiones. Ojo, los hombres pueden encargar uno muchísimo más pesado y pueden hacer abierto de esta manera. Eso que les ayuda a ensanchar un poco más los hombros y los hombros, ¿verdad? Pero así la mujer es cerrado y trabajamos esta parte de aquí. Ok, el hombro posterior, pues bueno, lo pueden ver, es el que está en esta parte de aquí. Ok, chavos, nuestro primer ejercicio del circuito de bíceps, vamos a hacer, ¿qué es? Bíceps sentado a 1 y 1. ¿A qué es? Subo, concentro y lo bajo. Lo subo, lo concentro y lo bajo. Hasta que ya lo bajo, voy a subir el otro, ¿ok? Error. Muchos llegan y empiezan a hacer aquí y se elevan y hasta todavía le agarra un vuelo, ¿no? No, o sea, aquí no, es agarrar, concentrarlo y bajarlo. Ok, subo, concentro y bajo. Hasta que ya lo bajo, subo el otro. No es ni por qué agarrarle el juego en cuanto se sube el uno, luego el otro. Hay que darle su tiempo, ¿ok? Manejamos, ¿qué? 4 series de 15 repeticiones. Peso extremo, 10 repeticiones. Pero concentrado, ¿vale? Chicas, no se asusten. Realmente las mujeres podemos hacer bíceps y tener unos bonitos brazos sin tener el miedo a que nos digan que después nos vamos a hacer, hombre. Realmente es mentira. Así que vamos a darle durosos brazos, ¿ok? Nuestro segundo ejercicio de bíceps va a ser martillos con mancuernas. Estos sí van a ser los dos juntos, ¿ok? Es junto, concentro, ¿ok? Que se quede concentrado, que sientan que realmente se está exprimiendo literal nuestro bíceps. En este sí ponemos un peso exigente, hay que hacer 12 repeticiones. Inclusivo para mujeres, ¿ok? Pero 4 series. Marcación recomienda hasta 5 series, de 15 o de 12. Ok, chavos, nuestro último ejercicio en bíceps va a ser bíceps en barra. ¿Qué es? Es concentrado en barra. Ahora voy a tomar la abertura de lo más abierto y lo voy a flexionar hacia atrás, ¿ok? Tomen nota, no es aquí hacia arriba, es hacia atrás. Literal se hace una concentración en el bíceps. Ese trabaja muy, muy padre porque realmente se trabajan partes del músculo que ni uno conocía, ¿no? Bajo, lento. Estos ejercicios de bíceps son más concentrados porque es un músculo que por lo regular nos cuesta trabajo más, ¿verdad? Y hay que ponerle un poquito más de empeño, ¿ok? Trabajo lento, sostengo 1, 2, lo bajo. Sostengo 1, 2 y bajo. No es para trabajar tríceps, no es para trabajar hombro, es totalmente el bíceps. Si pueden ver, se concentra el bíceps para generar toda la fuerza ahí. 4 series de 15 repeticiones, sí está cansado, ¿eh? Ok, chavos, esta fue nuestra rutina del día de hoy. Trabajamos hombro y trabajamos bíceps. Le damos un agradecimiento a nuestro gimnasio que nos invitaron hoy a Xtreme. Y acuérdense, si quieren alguna rutina, algo en específico, escríbanos en nuestras redes sociales, ya sea en Zona Franca o en mis redes sociales que es Hortensia Yon Bajo Gym. Ahí me pueden encontrar en Instagram o en Facebook. Así que recuerden, denle like, compartan el video. Hay que hacer ejercicio, vacaciones, buen cuerpo y sobre todo salud. Les mando un beso, nos vemos próximamente.